Y la música nacional, igual que el San Juanito, siempre fueron géneros musicales para bailar. Eres víctima del riesgo. La conexión que hay entre la pareja, eso también es muy importante. Expresarte, todo el arte del Ecuador. El ballet es el arte de bailar. El que baila ballet clásico puede bailar todo. Sábados, 9 de la mañana. ¡Gracias!